¡Ay, te digo que ya comas algo! ¡No, güey, ya tengo muy poca vida! Mejor me espero a morir de hambre y después aparezco con full vida. ¿Y tu experiencia? ¡No, espérate, si siento! ¡No, no! ¡Experiencia! ¡Hey, miren, otro esqueleto! ¡Esqueleto, ¿qué pasó? Déjame adivinar, ¿también quisiste ahorrar comida? Es la historia de todos los esqueletos. ¿Entonces ya no puedo ser un jugador? ¡Nel, güey, ya valiste! Ah, se acaba de tepear. Ah, por ahí está. Oye, ¿qué hiciste? Es que pude sentirlo. Un jugador estaba haciendo bridging sobre la lava y no podía dejar pasar esa oportunidad. ¿Pero cómo te tepeaste? Lo prendes con el tiempo. Oye, ¿quieres hacer un trato? Mira, si te subes encima de mí, podrás escalar paredes y tendrás más movilidad. Ah, va, me pare... ¡No lo aceptes! ¿Por qué? Un amigo lo hizo y... ¡Deja de controlar la araña hace tiempo! ¡Y no me hace bajar! ¡Ayuda! ¡Hey, mira, un jugador! ¡Me lo pido! ¿Me disparaste? ¡No, espérate, fue sin cre... ¿Qué hice? ¡Te voy a ir de la cena del crimen! Ah, pues fue una buena idea empezar una nueva vida aquí en el Nether. Aunque me quemé un poquito aquí por el juego, conseguí nuevos poderes. Sí, bro, pero ten cuidado porque tu cabeza está en demanda. Ah, pues qué tontería, no he visto a nadie aquí. ¿Qué? ¿De dónde saliste? Ah, ojalá este me dé su cabeza. ¿Qué otro? ¡No!